El polémico Omar Angulo vuelve a dar de qué hablar, no va a creer qué hace ahora para ganarse la vida. Estas noticias y de otros famosos nacionales se las traigo a continuación en Famarazzi. Acompáñame, yo soy Héctor Acosta. La presentadora Ana Yancy Clavel está por casarse y ya empezó con sus despedidas de soltera. La primera que ha tenido ha sido ni más ni menos que en Disneylandia, junto a sus amigas Raquel Aboleván, Célida Magaña y Orgina Cisneros. Todo ha sido al mejor estilo de Minnie Mouse, la novia de Mickey. Y la pareja de tórtolos Larissa Vega y David López están de manteles largo ya que cumplen sus primeros 10 meses de novios. Lo recordaron con esta foto donde la felicidad de ambos es evidente y tal parece que van para largo. Muchas felicidades a ambos. El gordo Armando del programa Buena Onda se fue a un evento de cómics en Sollapango y compartió una foto de uno de sus personajes favoritos. En este caso fue con el robot Iron Man 28. Aseguró que se sintió niño otra vez. Y aunque ya pasó el día del niño, una de las figuras más reconocidas de los medios es Don Willy Maldonado. Con una foto de su niñez, Don Willy compartió con todos sus seguidores en la red social Instagram una parte de su vida que pocos conocían. ¿Sabe qué hace ahora Omar Angulo? Si se preguntaba qué se había hecho este personaje polémico, pues aparte de seguir sacando canciones de todo evento importante que ocurre en El Salvador y el mundo, pues aunque usted no lo crea, Omar se ha dedicado desde ahora a la venta de pollos rostizados. Al parecer este era uno de los campos que el polémico personaje no había podido experimentar y con un traje de chef y todo, pues promueve su negocio en las redes sociales. Bueno, esperamos que le vaya bien a Omar en este nuevo emprendimiento que tiene de sus negocios. Ojalá que le vaya bastante, bastante bien. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que visiten cualquiera de las cinco sucursales de Rufians. Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice, ya sea que se quiera cortar el cabello o la barba, yo se los recomiendo a ojos cerrados. Hasta acá con los espectáculos por este día, nos vemos hasta la próxima y yo soy Héctor Acosta.